Inicia campaña Celia Rodríguez, candidata del PAN a la presidencia de José Azueta. Este jueves 30 de mayo, Celia Rodríguez Álvarez inició campaña rumbo a la presidencia municipal de José Azueta, dando gracias a Dios y comprometiéndose a que esta contienda política será de propuestas, diálogo y contacto ciudadano. Después de recibir la bendición de Dios, Celia Rodríguez se dirigió al salón social donde sustuvo un desayuno con personas de la tercera edad. En el trayecto saludó a muchos amigos que le manifestaron su apoyo y respaldo. En su mensaje expresó, mi mayor fortaleza en esta campaña son mis adorados abuelitos, gracias por respaldarme, por sus bendiciones y por confiar en mí. Siempre me he esforzado para apoyarlos, pero como presidenta vamos a velar por su bienestar. Celia Rodríguez culminó su mensaje diciendo, seré una presidenta municipal de resultados y mi primer compromiso con mis queridos abuelitos es el de construir la casa de los abuelos, espacio para el esparcimiento, estimulación física y autovaloración de adultos en plenitud. En dicho desayuno con abuelitos estuvo presente el candidato a la diputación local, el ingeniero Eduardo Andrade, a quien las personas de la tercera edad manifestaron su apoyo, para que este 7 de julio, con el voto de confianza, juntos logren la victoria. Después de haber compartido el pan y la sal con los adultos mayores, la abanderada del pan inició un recorrido por las calles de la cabecera municipal, visitando a comerciantes de la avenida Revolución, donde dialogó con amigos y amigas como la señora Omelia Matías, Adela Mortera y Teresa Pulido, mujeres trabajadoras de Azueta. ¡Chequen y huele a David Bombau! ¡A David Bombau! ¡A David Bombau! ¡Séria, séria! ¡Na, na, na!